El trabajo táctico protagonista en el entrenamiento que ha realizado hoy la Unión Deportiva Almería después de los calentamientos iniciales, Rubi ha sacado la pizarra y se ha centrado en los aspectos fundamentales que puedan decidir el encuentro frente al Girona. Mañana jueves habrá jornada de descanso retomando la actividad viernes, sábado y domingo. Babic ha comparecido ante los medios de comunicación después de haber sido titular en los últimos compromisos del conjunto rojiblanco. El central serbio ha reconocido sentirse satisfecho por estar contando con la oportunidad de jugar con la elástica almeriase. Ahora mismo, después de un mes, voy a ganar tranquilo y ahora lo sé, los principios, el juego que Mister pide de los jugadores y todo eso y creo que es más fácil para mí porque ahora tengo 25 años, no 19, la primera vez cuando llegué aquí a España. Y la Unión Deportiva Almería Femenino recibe el próximo sábado a las 4 y media al Cádiz Femenino en un encuentro en el que no habrá restricciones de aforo más allá de la propia capacidad total del Estadio de la Juventud Emilio Campra. Las rojiblancas regresan a la primera división nacional femenina después del parón vivido en la competición el pasado fin de semana.